Gracias por habernos acompañado. También gracias, muy importante, a dos de los patrocinadores que este año van a hacer posibles estas jornadas. En primer lugar, Ignacio Velasco, que es el director técnico de la marca de garantía Lechuga de Medina, que estás aquí. Buenas tardes, gracias por venir también. Y Vicente Marco, que es el director de comunicación de la denominación de origen Primera Vez Duero, que estás visto por ahí también. Buenas tardes a todos ellos y como os digo, gracias. Gracias en nombre de todos ellos por haberos acercado hasta aquí, hasta las oficinas. También de Civitatis, que también me gustaría hacerles un agradecimiento especial por habernos cedido este espacio, tanto Alberto como Enrique, que creo que están por ahí, Alberto, el fundador de Civitatis, que nos den este espacio para poder hacer esta presentación a modo un poco, y ya entro en materia, de lo que representa Aranda de Duero, de esas bodegas, de ese subsuelo, de esa cultura del vino, de sus raíces, de su historia, de su cultura y por supuesto también de su gastronomía. Y estamos hoy aquí no solamente para contar que Aranda, bueno, es un municipio que hay que descubrir paso a paso, que es el típico municipio que todo viajero, y los que estamos aquí, además de periodistas, somos viajeros, y contamos historias y contamos leyendas, tienen que conocer y tienen que descubrir. Un municipio que desde el 1 de junio comienza de nuevo esas jornadas del lechazo. Y vamos ya para 17ª edición de estas jornadas del lechazo asado de Aranda de Duero. Un motivo excepcional para conocer el municipio, pero sobre todo para compartir este municipio. Un municipio donde sus gentes, su folclore, su gastronomía, su patrimonio, su arquitectura, su historia, pero también cada rincón, cada plazuela, cada blasón que está en las fachadas de los edificios, también su naturaleza, su entorno, su magnífico río, todas las propuestas que hay para todas las tipologías de público, van encauzando un poquito esa visita que, cómo no, tiene que terminar en manos de los maestros asadores, de esos fogones que además ponen esos aromas que van siempre de la mano con la historia de este municipio. Esas bodegas, el vino y por supuesto el lechazo, que es historia de este municipio y que hoy traemos aquí para descubrirle un poquito más en esas 17ª jornadas del lechazo que comienzan el 1 de junio y que darán término el 30 de junio. 9 asadores este año, en estas 17ª jornadas. 9 asadores que además tienen todos un menú de 38 euros que desde el 1 de junio hasta el 30 de junio servirán en cada uno de los 9 restaurantes que forman parte de esta iniciativa. Una iniciativa que año tras año, como contábamos precisamente la semana pasada, se va incrementando, que cada año va cogiendo cada vez más fuerza y sobre todo una gran relevancia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, me atrevería a decir, porque al final Aranda se convierte en ese lugar donde realmente la gastronomía, la tradición, los fogones y las manos expertas de los maestros asadores hacen que toda la tradición, todas las enseñanzas de las épocas pasadas se vayan manteniendo y vayan haciendo que en la cocina, que en el mantel, que en la silla, al final tengamos la historia viva de Aranda de Duero. Cada uno de esos asadores pondrá en valor su propia gastronomía, luego hablaremos con ellos y en los entrantes, antes de disfrutar del hechazo asado, pondrán en valor sus raíces, su idiosincrasia y la forma de hacer de cada uno de los restaurantes, con ese denominador común, con el hechazo asado. Son 9. El 51 del Sol, Mesón de la Villa, el restaurante Aitana, el Mesón El Roble, el Mesón El Pastor, el restaurante Asador Montermoso, el Asador El Ciprés, Casa Florencio y el Asador El Lagarde y Silla. 9 restaurantes que van a hacer las delicias de los paladares de todos aquellos que quieran de verdad descubrir un municipio como Aranda de Duero, que es de los que queda grabado para siempre en el recuerdo y en el corazón del viajero. No me extiendo más, vamos a dar paso al vídeo y después continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 del Salvador Dalí que ilustran la Divina Comedia de Dante. También se puede visitar el Museo de Juegos Tradicionales o el Museo de Cerámica. Y si lo que buscan es tranquilidad en Aranda, pueden encontrar bellos parajes naturales, se puede dar un paseo por el Parque del Barriles, en la Riviera del Duero, acercarse al Parque y a la Armita Virgen de las Viñas, al Parque Aliente Duero o al Parque General Gutiérrez. A escasos kilómetros también se puede visitar la Iglesia de San Nicolás de Bari y el Santuario de San Pedro Regalado. Y tampoco podemos olvidar la rica y variada programación cultural y lúdica que ofrece Aranda de Duero durante todo el año. Hay que destacar el Festival Sonorama, a mediados de agosto, uno de los festivales de música más reconocidos en España, que congrega a miles de personas y sus tiestas patronales en el mes de septiembre. Durante el mes de junio, mes en el que se desarrollan las jornadas de lechazo asado, en las calles de Aranda de Duero se percibe un ambiente festivo de forma continua, gracias a las múltiples actividades culturales que se organizan. El primer fin de semana de junio tiene lugar una concentración motera, el segundo fin de semana podrán disfrutar con la recreación de un acontecimiento histórico, el Concilio de Aranda, el tercer fin de semana tiene protagonismo el folclore y el último fin de semana las operas de San Juan y la música. Tendremos conciertos de música para todos los gustos y espectáculos diversos con los que poder disfrutar. Son muchos los encantos de Aranda de Duero que sin duda cautivarán a sus visitantes, pero sobre todo les cautivará su gente amable, hospitalaria y leal. Aranda de Duero es una tierra que se siente orgullosa de su pasado, de su legado histórico, pero que también mira al futuro. Es una ciudad moderna que ha sabido conservar sus tradiciones. En nombre del Ayuntamiento de Aranda de Duero les invito a todos ustedes a que vayan a Aranda, a que prueben nuestro lechazo asado durante estas jornadas gastronómicas y a que se diviertan en esta maravillosa tierra, un destino que merece la pena conocer y disfrutar. Aranda de Duero, capital del lechazo asado. Gracias Celia. Un destino que desde luego merece la pena ser visitado, como decía la concejala, pero sobre todo que merece la pena ser vivido, porque en cualquier época del año los sentimientos que van destilando sus calles, sus rincones, sus plazas, sus lugares, la verdad es que no dejan indiferente. Y eso es lo que yo creo que hace diferente precisamente Aranda de Duero. Podemos hablar de su patrimonio, podemos hablar de todo lo que ha hablado la concejala, que es cierto. E incluso se queda corta, porque hay muchas cosas que ver en Aranda y disfrutar. Pero también yo creo que Aranda de Duero es ese municipio donde los sentimientos, donde las vivencias, donde las experiencias, desde luego son las que cautivan al viajero. Y eso es lo que tenemos que intentar que todos conozcáis, que todos viváis y que luego evidentemente contáis y os convirtáis en prescriptores del destino, porque es un destino que merece la pena y que hay que vivir. Y si son en las jornadas del lechazo asado, muchísimo mejor. Del 1 al 30 de junio. Estamos en puertas, estamos a punto de comenzar. Y los protagonistas, evidentemente, son los asadores. Son ellos los que ahora van a tomar la palabra. Pero lo vamos a hacer de una manera diferente, si me permitís la licencia. Yo voy a pedir a dos de ellos que suban aquí y les voy a hacer algunas preguntas. Algunas preguntas sobre lo que tienen entre manos, que nos cuenten un poquito de manera más directa qué están preparando para esta edición. ¿Por qué de las jornadas del lechazo? ¿Qué nos diferencia de otras jornadas que todos vosotros conocéis y que además hemos estado hablando antes de bajar a esta presentación? Que nos hablen precisamente de lo que nos hacen diferente o de lo que tienen preparado para todos los comensales. Voy a pedir que me acompañen aquí José Zapatero, de La Garnisilla, y también Eli Ivanova, del 51 del Sol. Ahora a vosotros el escenario. Un fuerte aplauso para los dos. Bueno, yo no sé cómo poner el micro porque uno se va a tener que poner de puntillas y la otra va a tener que bajar. Bueno, os peleáis con el micro. Pero esto es lo bonito de estas cosas, precisamente. Primero el directo y segundo, que es la realidad. La primera pregunta que yo os quería hacer. Decimos, séptimas jornadas del lechazo. Llegar hasta aquí es complicado, lo hablábamos el otro día. El haber trabajado duro, el habernos sobrepuesto a todas las piedras del camino y haber conseguido que ya estemos en esa decimoséptima edición, realmente, que es la que nos hace diferentes a todos los demás, ha sido un camino duro. Pero ha sido un camino agradable porque llegar hasta aquí es un éxito, ¿eh? Totalmente. El micro, a ver. Totalmente. Yo siempre digo que ya hacerlo en un restaurante ya es la leche. Hacerlo 9, 10, 11 que hemos sido durante todos estos 17 años, porque no cabe duda de que cambian los números por diferentes motivos, creo que es un éxito y además es algo que no se puede ni se debe perder. Estamos poniendo en valor un producto inigualable en un sitio que también lo es. Algo que hoy que se habla de tantas fórmulas y tanta cocina moderna, nosotros reivindicamos la cocina sencilla. Una fórmula, como hemos visto en el vídeo, en la que el producto es el protagonista, que es lo que en definitiva nosotros queremos que sea así, con algo que bueno, lleva cientos de años haciéndose de esta forma. El producto, lechazo asado, digamos lo que tenemos alrededor, es lo que nosotros reivindicamos, el vino, la tierra, territorio. Y a partir de ahí, pues bueno, seguiremos haciendo estas jornadas gastronómicas muchísimos años. Decía la concejala que Aranda es un municipio que ha sabido sobreponerse, es un municipio que va generando expectativas, que va innovando, que se va haciendo moderno, pero siempre manteniendo la tradición. Y precisamente el lechazo es la tradición de Aranda de Doro, son las manos expertas, es el maestro asador. ¿Qué nos diferencia de otros lechazos? Eli, José. No, no, no. Venga, le toca a Eli. Venga, va. Bueno, ¿qué nos diferencia? Sobre todo, creo que cada producto se tiene que consumir en su zona. No es lo mismo comer marisco en Galicia, que el lechazo fuera de Aranda. Y somos la zona adecuada para... Lo llevamos haciendo toda la vida. Bueno, yo en mi caso no, pero los maestros asadores lo llevan haciendo toda la vida. Saben lo que hacen. Parece muy sencillo. Pero al final el producto, que es lo que intentamos que valore la gente y que lo disfrute, pues es lo que lo hace especial, ¿no? Podemos celebrar 17 años ya de estas jornadas. De jornadas. José, decía que además las jornadas de lechazo son todo un espectáculo. El otro día en una reunión hablábamos precisamente de la manera de hacer el lechazo. Y hablábamos o la diferencia, y creo recordar además con otros de los restauradores, precisamente con Rafa Miquel, hablábamos de si echar el agua antes, si echar el agua después, si se cocía o si se asaba. Al final el lechazo asado de Aranda de Duero se hace de una manera muy clara, con una receta muy clara y con una tradición de cientos de años. José, ¿cómo sea? Es sencillísimo. Como he comentado antes, el producto, el lechazo. ¿Y qué lechazo? Porque a veces tenemos el problema cuando alguien nos llama y nos hace una reserva y le decimos ¿va a tomar usted el lechazo o cuántos lechazos va a tomar? Y te dicen ¿qué es eso? ¿no? ¿Qué es eso? No hombre, es cordero pequeñito. Vale, ahí ya lo entiende la gente, ¿no? A partir de ahí, cordero pequeñito, lechazo para nosotros, que es lo que reivindicamos, lechazo y lechazo de Aranda. Estamos hablando de un animalito que no ha pastado, la madre, que ha tomado solo leche materna, además en esos parajes de la ribera del Duero, con los tomillos y bueno, pues con ese territorio tan peculiar que tenemos. A partir de ahí esa carne blanca, nacarada, ya la hace particular. A la hora de hacerlo, pues como hemos visto, es sencillísimo, es simplemente ponerlo en una tartera de barro, en un horno especial, y digo especial no por lo tecnológico, sino al revés, ¿no? Especial por lo que lleva muchos años siendo así, y es lo difícil, quizás hoy por hoy lo fácil es meterlo en un horno eléctrico. No, lo difícil es hacerlo así, leña y leña de encina, con un año de secado de nuestro entorno también. A partir de ahí, una hora y media aproximadamente, una hora cuarenta y cinco minutos, el horno a unos ciento ochenta grados de temperatura, lentamente, a mitad de camino se le da la vuelta, como hemos visto, se le echa un poquito de sal inicialmente, y eso que era agua con una gotita de limón, sin más, eso se va sumiendo y al final también el lechazo lo que va es cayendo, esa salsa que nos tomamos y que la hace de alguna manera tan especial, que a la hora de servir siempre tienes esa posibilidad de untar con la torta de aranda también, ¿no? Sencillo y producto. Y al final un sabor único que solo se puede probar en aranda. Totalmente, y además con los vinos de La Ribera ya es, bueno, yo creo que matrimonio perfecto. Estamos hablando con José Zapatero, de La Garda y Silla y con Eli Nova, de 51 del Sol. Eli, decía yo antes que cuando llegamos en estas jornadas, llegamos a cualquiera de los nueve asadores que forman parte de estas jornadas de lechazo, el denominador común de todos es el lechazo asado. Pero en cada uno de vuestros restaurantes los entrantes son diferentes. ¿Esto por qué es? Bueno, creemos que cada uno tiene que poder demostrar su cocina, sacar lo mejor de sí mismo y bueno, tenemos esa libertad, ¿no? De rematar todos con un plato único que es el lechazo de asado acompañado de la ensalada de lechuga de Medina, pero los entrantes sí que es verdad que en cada sitio son distintos. Los nuestros, por ejemplo, es mucho producto de burgos, intentamos respetarlo de una manera que esté allí, que en los platos nos encontramos el producto, pero sí con distintas elaboraciones, sí con una cocina muy moderna, muy innovadora, que hace David Izquierdo, que es nuestro cocinero y el que quizá mejor hubiera podido explicar estos platos. Y bueno, es una forma diferente, ¿no? Vamos a la banda, pero a comer lechazo y en cada sitio, durante el mes de junio, vamos a probar distintos productos de nuestra provincia. Con lo cual, cada asador mantiene su identidad propia antes de tomar el lechazo. Al final lo que estamos haciendo es que el viajero pueda además descubrir los nueve asadores, porque en todos va a comer de manera diferente antes de entrar al lechazo, ¿no? Y ahí ponéis en valor vuestra gastronomía y también vuestro arte culinario en cada uno de los restaurantes, es así. 38 euros el menú. Y hablabas antes de algo muy importante, dos grandes patrocinadores, la lechuga de Medina y también los vinos de la denominación de origen, ¿no? No pueden faltar, son esenciales. Al final, lechazo, aranda, la torta de aranda, la lechuga de Medina, es un conjunto, son matrimonios que esperemos quedan inseparables porque caja muy bien, va muy bien para todos, ¿no? Totalmente. José, también hablábamos que en las jornadas del lechazo, bueno, durante las épocas, estos 17 años, ha habido 12 restaurantes, ha habido 11, ha habido 9, ha habido 8, ahora mismo hay 9 y decimoséptimas jornadas. ¿Previsión de crecer? ¿Qué estamos haciendo para crecer? ¿Qué tenéis en la cabeza? ¿Nuevos proyectos? ¿Por qué solo 9? ¿Vamos a buscar más patrocinadores o más restaurantes que se ascriban a las jornadas? ¿Cómo evolucionamos? Realmente yo creo que aquí estamos, iba a decir, los mejores y es verdad, o sea, en cualquiera de los 9 asadores te puedes comer el mejor lechazo. Además, lo digo con conocimiento de causa, en Aranda de Duero, en cualquier lugar, en cualquier asador, vas a tomar un lechazo de una altísima calidad. ¿A partir de ahí, qué buscamos? Pues, quizás, siempre vamos buscando que esto sea una fiesta y que con el tiempo sea declarada de interés turístico inicialmente regional, porque lo que queremos es que sea una fiesta. No queremos solo que haya gastronomía, que es lo importante y en lo que se refiere a nosotros. Queremos que la gente vaya a Aranda, pase un fin de semana, pueda visitar, como ha dicho nuestra concejala, las bodegas, pueda visitar los pueblos de la comarca, que hay verdaderas joyas que ver y hoy por hoy algo inevitable, que no podemos dejar de hablar, que es la parte del enoturismo. Está siendo el enoturismo en la Ribera de Duero, concretamente en Aranda de Duero, un pilar fundamental en la que nosotros somos conscientes de que de Madrid va muchísima, muchísima gente. Madrid está a hora y media, Aranda de Duero, perdón, está a hora y media de Madrid. Yo siempre digo que en el kilómetro 159 de la Castellana, o sea, fácil de llegar, todo recto, al fondo, a la derecha, ahí está Aranda de Duero y en la que sales y no sales, te has pillado ahí. Bueno, es una fiesta lo que hacemos en el mes de junio, es una fiesta y lo que queremos es potenciar esa fiesta de forma importante y que la gente vaya sobre todo a divertirse con la seguridad de que va a poder comer un lechazo, o unas jornadas inigualables en cualquier lugar de España. Hablando precisamente de fiesta y termino, hay una apuesta muy importante también, precisamente por el espectáculo en la calle, ¿no? Se está intentando por muchos motivos el que la calle también se convierta en un escenario de estas propias jornadas, no solamente el restaurante, sino que Aranda en sí mismo se convierta en un espectáculo. Claro, claro. De hecho, se han aglutinado durante este mes muchos eventos, el Concilio de Aranda, se han aglutinado el Festival de No Turismo y nosotros, propiamente dicho, pues tenemos durante pasacalles o hemos contratado diferentes situaciones en las que de alguna manera se vea ese ambiente festivo, ¿no? Y eso se va a conseguir, pues bueno, en cada uno de los fines de semana. A diario ya es más complicado, pero los fines de semana ese ambiente festivo que se pretende dar, yo creo que este año se va a conseguir, todos los años hay un poquito más, un poquito menos, pero este año más que en próximos años las posibilidades son esas, o sea, lo que queremos es crecer en la fiesta en sí, en que se vaya uno a Aranda que ya de por sí ocurre muchos fines de semana porque las peñas salen a la calle y la gente va y en cualquier mes dice, oye, ¿qué son las fiestas del pueblo? No, no, que no son las fiestas. Esto es un fin de semana, cuando sean las fiestas ya verás tú, ¿sabes? Eli Ivanova, un deseo para estas jornadas de lechazo. Bueno, como es nuestro segundo año con este restaurante, con el 51 del Sol, porque venimos trabajando las jornadas en los rastrojos, yo espero que la gente pueda venir y contarnos su experiencia, contarnos lo que les parece un menú diferente, qué les parece el producto, el local, no sé, que sobre todo que vengan a vernos a disfrutar, porque es lo que nos gusta, que la gente disfrute de la comida, que disfrute de los vinos, que se lo pase bien, ¿no? Que al final son dos días. José Zapatero, un deseo para estas jornadas. Pues un deseo para estas jornadas, que sea un punto y seguido, no cabe duda. Yo lo que deseo en estas jornadas es lo que hemos estado haciendo desde estos 17 años, yo que he estado allí en el primer día y la verdad es que no es fácil conseguir que haya unas siguientes jornadas. Mi deseo es que estas jornadas sigan durante muchos años, para eso tenemos un empeño entre todos muy importante, tenemos la suerte de tener al Ayuntamiento de nuestro lado y, bueno, a grandes colaboradores como es la Lechuga de Medina y el vino Rivera del Duero. Como digo, un lechazo con Rioja está bueno, pero es que con Rivera del Duero es la hostia. Sé que me van a matar, pero un deseo para estas jornadas, también Ignacio Velasco, el director técnico de la marca de garantía Lechuga de Medina. Bueno, simplemente pues que la gente disfrute, disfrute de Aranda, disfrute también pues de la tradición, de lo que es la gastronomía y sobre todo de su gente, que es lo más importante. Un buen deseo. También Rafa Miquel, de Casa Florencio, te ha tocado un deseo, venga, para estas jornadas. Yo sumo mi deseo al que hacía mi compañero José y es verlo con futuro. Yo creo que no solo Aranda ni el lechazo no es una visita, es mucho más. O sea, nosotros tenemos oferta para que vengan muchas más veces que una. Y ahora les invitamos y les esperamos con los brazos abiertos. Y Vicente Marco, que no sé dónde está, que se me ha escapado para pedirle el deseo, el director de comunicación de la Vivera. No, que, bueno, lo han dicho todos antes, que os acerquéis los que nos habéis arrecado todavía a Aranda de Duero a disfrutar del lechazo, maldado con los excelentes vinos que hay ahí, que son los de Aranda de Duero. Gracias. Pues os voy a pedir que a los protagonistas os vengáis para acá y a todos los demás recordaros, jornadas del lechazo asado del 1 al 30 de junio en Aranda de Duero. Ahora se quedan con nosotros los protagonistas, tomaremos un cóctel que nos va a evocar precisamente esas jornadas y están a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Y para cualquier otra cosa, todo lo que necesitéis, nosotros os lo contamos. Gracias por estar con nosotros esta tarde.